Había sido muy reacia en narrar esta historia, es más, no quería ni siquiera ver la película. Pero voy a hacer este video y vi la película y hasta la forma como hicieron la película por petición de nuestro equipo. Y no quería hacerlo porque este realmente fue un caso demasiado impactante. Lo recuerdo tan terrible que mi papá ni siquiera nos permitía hablar sobre eso en la mesa del comedor. ¿Qué otra cosa podían hacer esos muchachos? exclamaba mi papá alzando los brazos. Se trata de la durísima tragedia de lo ocurrido a los muchachos del equipo de rugby uruguayo que terminó en desastre, muerte, aunque a la vez también en solidaridad. ¿Por qué no decirlo también en canibalismo? Antes de continuar con esta trágica historia te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Estamos también en Facebook, en Instagram y en X. El 13 de octubre despegó del aeropuerto de Montevideo hacia Santiago el vuelo 571. Era un charter de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Eran los deportistas y algunos familiares que los acompañaban. Iban a jugar un partido de rugby en Santiago de Chile, pero nunca llegaron a su destino y de ellos solamente se supo 72 días después cuando había tan solo 16 sobrevivientes. Cuando el avión se acercaba a Santiago el piloto pidió permiso para aterrizar y el avión comenzó a descender. Pero el piloto no había identificado correctamente la posición del avión, por lo que cuando descendió se estrelló contra la cordillera y rodó hasta un valle en las gélidas alturas de los Andes. De las 45 personas que iban a bordo sobrevivieron 33 y comenzó para ellos la peor de todas las tragedias de sus vidas. Cómo iban a mantenerse vivos en medio de la nieve con temperaturas bajo cero, con un viento helado que mantenía arrastrando cada vez más y cada vez más nieve encima de ellos. Lo primero fue acondicionar lo mejor que pudieron la parte del fuselaje del avión que se había salvado. Es que las paredes de los aviones son muy, pero muy delgadas, por lo que amontonaron como pudieron su equipaje sobre las paredes para protegerse del frío. Usaron además la tapicería de los asientos como mantas para protegerse un poquito más, pero sin dejar de sentir muchísimo frío. Resuelta esta primera parte, comenzaron a buscar la comida que había en el avión, pero lo que encontraron era muy poquito, solamente caramelos, vino y mermelada. Y ya se podrán imaginar que eso se acabó rapidísimo. En medio de aquel intenso frío y con un hambre insoportable, comenzaron poco a poco a morir algunos de los sobrevivientes. En los primeros 10 días murieron 6 y todos los demás estaban tan débiles y su estado era tan crítico, era terrible, quedaban 27 sobrevivientes. Por lo que ante la perspectiva de que poco a poco terminaran muriendo todos de hambre o de que se debilitaran al extremo, de perder las defensas, de comenzar a enfermar entre ellos, es que el hambre afecta todo, hasta las capacidades mentales y psicológicas de una persona. Estos son los peores síntomas de una inanición severa. Fue cuando comenzaron a hablar entre ellos hasta llegar a la terrible conclusión de que tenían que comerse a sus propios compañeros muertos para poder sobrevivir. Esto fue muy difícil porque algunos de los sobrevivientes estaban en contra. Fue cuando cuatro de ellos, cada uno con una cuchilla de afeitar, se acercaron a los cadáveres de sus compañeros, separaron cuidadosamente la ropa y comenzaron a cortar algunos trozos del cuerpo. Según Roberto Canessa, que en ese momento era un estudiante de medicina, decía que no se atrevían a mirar la cara del cuerpo que estaban cortando, obviamente. Esto debió ser terrible, una de las peores experiencias que pueda tener un ser humano. El 29 de octubre, 17 días después del accidente, se les vino encima un alut, que es una avalancha de nieve, y mató a ocho más de los sobrevivientes, quedaban 19. Roberto Canessa dijo que en ese momento estuvo a punto de tirar la toalla, hasta que otro de los muchachos que tenía las piernas fracturadas le dijo que él tenía mucha suerte porque podía caminar por todos los demás. A partir de entonces, Roberto supo que tenía que pensar no lo que era mejor para él, sino lo que era mejor para la sobrevivencia del grupo. Cuando llegó diciembre, habían muerto tres más, solamente quedaban 16. Y aún continuaban discutiendo si seguían esperando que los rescataran o salían ellos mismos a buscar la ayuda. Fue así como el 12 de diciembre, Nando Parrado, Canessa y Antonio Vicentín, después de haberse preparado a conciencia, salieron a escalar la montaña, esperando vislumbrar la ayuda con solo llegar a la cima que veían desde el obligado campamento, si es que podemos llamarlo de esa manera. Pero al comprobar que estaban bien, pero bien lejos de la civilización, a los tres días regresó Antonio para que los otros dos tuviesen mayores posibilidades de éxito, especialmente por las escasas raciones de comida que llevaban. Hasta que el 20 de diciembre se encontraron finalmente con Sergio Catalán, un arriero chileno que tan pronto supo quiénes eran, salió de inmediato a buscar ayuda. Llegó al día siguiente y los dos jóvenes llevaron a las autoridades en dos helicópteros hasta donde estaban sus 14 compañeros. Fue así como después de 72 días de estar perdidos en plena cordillera de los Andes, finalmente lograron salvarse 16 sobrevivientes de los 45 que habían viajado en el avión. De inmediato la noticia voló por todo el mundo. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores. Dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. Pero pronto, de la alegría y la euforia inicial, se dio paso al horror del debate y a una cantidad de juicios morales. Es que hubo hasta titulares de prensa tan escabrosos como canibalismo en los Andes. Recuerdo que los sobrevivientes estaban demasiado delgados, algunos parecían hasta esqueletos vivientes como de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Según las noticias, estos eran los que más habían resistido a alimentarse de los cuerpos de sus compañeros muertos. Roberto Canessa, cuando fue entrevistado por el Washington Post seis años después del accidente, defendió sus acciones diciendo que nadie podía sentirse culpable por hacer algo que no había elegido hacer. A lo que yo agrego, especialmente tratándose de una situación tan extrema como esa, la que les tocó vivir. Supongo que cuando regresaron tuvieron que pasar por largos y profundos tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Es que esta fue una de esas situaciones en que se ponen a prueba todas las creencias y convicciones que nos han inculcado. Para ellos, dar ese salto, según decía Canessa, refiriéndose a alimentarse de los cuerpos de sus compañeros, fue una ruptura definitiva y las consecuencias fueron irreversibles, porque nunca, jamás volvieron a ser los mismos de antes. Lo que sí les digo es que no voy a leer el libro, porque ya me vi la película La Sociedad de la Nieve, y además hasta el documental sobre cómo hicieron la película, a pesar de que había decidido no verla. Créanme que es demasiado, pero demasiado estremecedora. Los restos de los que no sobrevivieron fueron enterrados cerca del lugar donde murieron. Pienso que fue para no causar más dolor a su familia, pues además de perder a sus seres queridos, entender además que habían servido de alimento para que sus compañeros pudieran sobrevivir, yo francamente no puedo imaginarme todas las emociones encontradas que hubo en esa situación. Lo que definitivamente creo es que ninguno de nosotros, quienes afortunadamente no vivimos esa tragedia tan brutal, ninguno de nosotros estamos en capacidad de juzgar a quienes estuvieron allí, porque su instinto de conservación los llevó a hacer todo lo que era necesario para poder sobrevivir. Si ellos no hubiesen sobrevivido, ese trágico accidente habría quedado como otro completo misterio, igual que muchísimos siniestros aéreos que jamás se aclaran. Nunca aparece ni un pedacito del avión. A mí me parece que los sobrevivientes hicieron un pacto de silencio para solo contar lo indispensable. Y eso está bien, porque la morbosidad de los seres humanos no tiene límite. Recuerdo que en esa época hasta se habló de que despegaron un 13 y como además los tres dígitos del número del vuelo también suman 13, decían que el accidente había sido causado por esa coincidencia, por esa mala suerte. Bueno amigos, hasta aquí esta trágica historia de la tragedia en los Andes o de la sociedad de la nieve, como se llama la última película que hicieron. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que habrías hecho tú de haber sido uno de los sobrevivientes de este accidente? ¿Crees que te habrías alimentado del cuerpo de tus compañeros muertos? Cuéntanos, ¿por qué crees que lo habrías hecho o por qué crees que no lo habrías hecho? En caso de haber estado allí, ¿te habrías acercado más a Dios o lo habrías rechazado? ¿Crees que tú o yo estamos en capacidad de juzgar a los sobrevivientes de esta tragedia? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!